¡Es forever and ever! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presents! ¡Cinema Music! ¡Severable Night! ¡Roy, roy, roy! ¡Roy! El tiempo no existe y la distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión. No quiero cambiar nada. Quiero todo lo que hemos hecho. Yo voy hacia allí. Yo hacia allí. Llevas demasiado tiempo solo. El tiempo no existe. Ha sido dulce. ¿Por qué nunca me toca uno así? Porque sé que ya piensas en el matrimonio. Claro, hemos hecho el amor y te tienes que casar conmigo. He perdido a Sofía, Marco. A mi amor. ¡Doctora! Hola, Marco. Hola. Quiero hacer un cómic de superhéroes. Parejas. Los héroes de hoy en día son ellos. He pensado que me gustaría pasar toda la vida contigo. Marco. Yo la elegí porque necesitaba su locura para no volverme loco. Este momento es nuestro y durará lo que hagamos que dure. ¿Qué probabilidades hay de que nos volvamos a encontrar? Una cifra tan baja que estadísticamente se define como irrelevante. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Cinema Music Save It Our Life Roger, Roger, Roger And don't forget to share Your videos with family And friends